Este miércoles 17 de agosto será una fecha de no olvidar para la familia Fonseca Triana en el barrio San Antonio de la Ceduga, tras el fallecimiento de una de las integrantes de la familia, Marta Lucía, quien al parecer venía padeciendo de muchos quebrantos de salud y dice su familia que por maltratos físicos, psicológicos de parte de su pareja sentimental. Pues anoche no aguantó más ella y en la vivienda, ubicada en la carrera sexta, entre octavas y novena, pues dejó de existir, ella está en compañía de su señora madre. Sandra, hermana de la hoy fallecida, pues nos va a dar a conocer precisamente su versión de lo que ha ocurrido por espacio de casi dos años con lo que vivió ella, Marta con su pareja sentimental. Sandra, bienvenida, pues nos unimos a este lamentable momento de dolor que padecen ustedes frente al fallecimiento de Marta. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Desde cuándo se inició esta tortura, esta situación agónica para ustedes? Buenas tardes, William, ella estuvo en noviembre, una noche el señor la cogió, la tiró de la cama, le dio patada, le dio puño, le dio en la cabeza, la orinó, la escupió y ella no podía caminar. Debido a eso se le dilató la vena horta y la llevaron al hospital San José. En el hospital San José la remiten a Valle de Lili para que le hagan una cirugía o le hagan un cateterismo. En el Valle de Lili el señor presenta agresión contra ella, le pega y le quita el oxígeno. Ellos hacen un llamado y denuncian en la casa de justicia. La casa de justicia llama a mi sobrina que se presente para constatar que sí tiene maltrato físico, Marta. Ella cuenta toda la verdad, pero pasa el proceso de que Marta tiene que presentarse. Cuando Marta sale de allá, de la clínica, ella no puede caminar, ella hace su declaración escrita a mano diciendo lo que había pasado. Pero luego la casa de justicia mandó a una psicóloga y ellos le tomaron declaración y Marta declaró todo lo que le había hecho ese señor. No quiso, la psicóloga le decía no calle. Luego de eso hicieron una audiencia donde Marta se presentó con el señor y Marta negó todo. Y así siguió, ella vivía, ella de ahí se fue para en diciembre con él, ella no podía caminar, ella siguió con quebrantos de salud, estuvo hospitalizada. El tipo le dijo que se desistiera en el hospital, que quería ir y ella desistió y resulta que le quitó el oxígeno y ella se desmayó. Tuvieron que volver a conectarla. De ahí ya no podía caminar, entonces la llevaron y se fue a vivir donde mi mamá desde enero. Enero seguimos con el proceso y la mandaron para la fiscalía. En la fiscalía ella, mi sobrina, mi mamá, yo declaramos todo lo que había pasado con ese señor y lo que nos había dicho la casa de justicia. Ella, por temor, ella dijo que no, que no, ella negó todo porque él tiene una hermana, la hermana iba a la casa y le decía Marta no vaya a decir o le mandaba audios al celular o él le mandaba audios o la contemplaba diciéndole hablemos, no me vaya a denunciar, hablemos antes de la denuncia para que nos pongamos de acuerdo en lo que usted va a decir. De ahí ella otra vez volvió y la sacó y le volvió y le pegó. En esa vez llamamos la policía, llegó, estaba él, ella negó todo. Eso fue en la mañana, en la tarde volvió y le pegó, se llamó la policía, pero como estaba también el señor, ella negó todo. El hijo ya se la trajo de nuevo para la casa y la hospitalizó. Ya tenía pues todos los golpes y él ahí dice que ya presentó todos los golpes. Obviamente todas esas historias clínicas y todo reposan en la fiscalía. Todas esas pruebas se entregaron. En mayo se la volvió a llevar, el 2 de mayo, ella nos dijo que la había amarrado, le hizo oprobios, abusó de ella sexualmente, le hizo oprobios, le maltrató las partes íntimas, la parte anal también, y le pegó con una piedra que ya no pudo ni sentarse, no podía sentarse del dolor. Y de ahí empezaron los quebrantos de salud de Marta. El 15 de mayo Marta se presentó tres, la llevamos al hospital porque estaba casi muerta y ella ya se desmayó y convulsionó tres veces. La tuvieron hospitalizada y luego se vino otra vez para la casa, pero cada día más de mejorada. Se le llevaban médicos a la casa, se le hacía un examen, se le hacían remedios caseros y Marta muy mal. El sábado 12 se llevó al hospital San José porque ella decía que se sentía muy mal y tenía el potasio en uno. La ingresaron a la UCI, le estabilizaron el potasio, luego le dio una hospitalización y ya tenía mucho temor de que ese señor fuera, ella gritaba. Conseguimos personal para que nos la cuidaran y ella contó todo lo que el tipo le había hecho y eso ya reposa en un CD en la fiscalía. Se habló con la trabajadora social del hospital y ella se comprometió y la psicóloga que nos iban a hacer exámenes de transvaginal, una radiografía y ellos no le hicieron nada. Simplemente le dieron salida y nos mandaron las órdenes médicas y nosotros el domingo recibimos a Marta en la casa y ella ya no llegó igual, ya no consentía las piernas. Se quedaba, en el momento en que usted la acostaba, ahí se quedaba ella y ella se quejaba de mucho dolor y ella no volvió a despertar y ayer ella respiraba y ayer murió en brazos de mi mamá. Bueno, lamentable esta situación, Sandra. Frente a lo ocurrido, frente a este proceso, ustedes alcanzaron a hacer, con esa denuncia que hizo Valle Lili, aportarle prueba a la fiscalía. ¿Algún sitio fueron ustedes? ¿Cuál fue el procedimiento legal que ustedes hicieron? Bueno, nosotros, yo llamé a Valle Lili y le pedí los correos y los mandé a la casa de justicia. La señora de casa de justicia me hizo el favor de enviárselos a la fiscalía, pero los estaban muy legibles, entonces la fiscalía solicitó de nuevo a Valle Lili las historias clínicas, juntamente con el hospital San José. Frente a esta situación, ¿a su hermana le habían dado alguna protección? ¿Le habían, que en cualquier momento podían llamar a las autoridades para que atendieran el caso? Le dieron un documento, pero pues eso no tenía validez, porque en el momento que de pronto ya estaba con él, la policía llegaba y volvía y se iba. Entonces no había, y tampoco hicieron reportes, o sea, nosotros no tenemos reportes de la policía cuando fueron donde, cuando la llamaban a ella, que ellos tenían que pasar un reporte diciendo, estuvimos en tal parte, y muchas veces él también le pegó a mi mamá. Y llamaron a la policía y la policía le quitó la cédula de Marta porque no la quería entregar, la ropa interior no la quería entregar, y la policía le hizo efectivo a él que la entregara. Entonces, ¿dónde están los reportes de la policía? Tampoco los tenemos. Frente a esta situación, Sandra, ¿cuál es el llamado que usted hace frente a las instituciones que tienen que velar por la seguridad de cada uno de los colombianos, y en este caso en particular, frente al ocurrido con Marta? Primero que todo, que se haga justicia, que eso no vaya a quedar ahí en el aire, que eso no vaya a quedar impune, y que acá en la Fiscalía, o acá en la Medicina Legal, en este momento me encuentro, me entreguen todo lo que es realmente la autopsia, lo que realmente es el veredicto de qué tenía Marta. Precisamente frente al fallecimiento de ella, ¿ustedes autorizan, solicitan que le hagan la autopsia? Sí, señor. Nosotros, cuando ella falleció, se llamó al 123, la policía asistió, llamó a la Sijín, y ellos hicieron todo el protocolo, llegó Medicina Legal, y se trajo para acá. Bueno, ¿qué esperan ustedes al final de toda esta lamentable situación, Sandra? Que se haga justicia. Pues nos identificamos con ese dolor que le embarga a usted, Sandra, y esperamos que esta situación, como usted lo dice, no se quede allí, en un caso más de violencia intrafamiliar, donde una de las personas involucradas en el hecho fallece, en este caso, Marta Lucía. La seguiremos acompañando y pendientes de lo que ocurra. Muchas gracias, William. También vamos a hacer una marcha. Bueno, ahí estaremos pendientes entonces sobre esta situación que se ha generado en la ciudad de Buga. Reiteramos el fallecimiento de Marta Lucía Fonseca Triana, de 48 años de edad, madre de dos hijos también mayores de edad, y quien, pues, lamentablemente, se despide este miércoles 17 de agosto de este mundo terrenal, a espera de la familia, de que se dé trámite por parte de las autoridades, frente a las investigaciones, frente al reporte de Medicina Legal, autosia que se le entregue, para que nos demos cuenta oficialmente, de realmente qué era lo que tenía ella, de qué sufrió, frente a las denuncias, y frente a los reportes médicos que seguramente deben existir ante las agresiones que Marta fue objeto de su compañero sentimental. La información que seguimos generando en la ciudad señora con producciones y televisión. Yo soy William Pablo Baiza y esto es Sensa Noticias Buga.